Una vez más, lo mismo de siempre En un cuarto de hotel se desmuda la piel, querida Y empezamos a ver que se fue la niñez, un día En un cuarto de hotel con el mundo al revés, andando Lo volvimos a hacer una vez y otra vez Temblando En un cuarto de hotel el reloj te marcó la vida Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel, herida El amor es así, si se aleja de ti, te olvida Una dulce canción, una luz de neón, el perfume en la piel En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel el reloj te marcó la vida Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel, 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 en un cuarto de Gracias.